¡No! ¡Gloria a Dios! Continuamos adelante, hermanos, continuamos adelante con esta bonita fiesta. Con esta bonita fiesta y este bonito matrimonio, Manuel y Leile. ¡Aleluya! Estamos en la boda de Manuel y Leile en el canal Diamante Matamoros. ¡Aleluya! ¡ apologise! ¡Vamos! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos con esta bonita fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos, gozándonos en esta bonita noche ya. Un poquito frío allá afuera, hermano. Esta bonita noche, gracias al señor Amado, gracias Padre de la Herodia. Muchas felicidades, gracias. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Dios unió. Pues, que no nos separen algo. Primeramente Dios así va a ser. Bueno pues este es el canal Diamante Matamoros y este fue la boda de Manuel y Yuliana, ¡Bendiciones! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!